Empezamos a platicarlos más, más, y le dije, órale, pero pues yo escojo quiénes son los Sharks, porque quiero que esté divertido, padre, no sé qué, me dice, no, si era lo que te iba a pedir que tú los convocaras, y justo convoqué a Carlos, a Jorge Vergara, a Rodrigo Herrera, ¿no? Entonces, sí, se hizo un grupo padrísimo, padrísimo al principio, y luego, pues ya, este, empezar, digo, Jorge, que en paz descanse, pues obviamente ya no estuvo, este, salió Carlos Bremer, y luego nos salimos Rodrigo y yo, pero bueno, pues sí fue muy padre. Oye, Arturo, en esta faceta de la televisión de Shark Tank, pasaron tantos personajes realmente que provocaban que la gente pusiera el programa, o sea, no solamente Arturo, él es Ayub, sino aparecía Carlos Bremer, y aparecía Jorge Vergara, que en paz descanse, y muchos más, ¿no? O sea, fue, no quiero decir que un casting, porque no era una, una serie, ni nada, pero fue una, una decisión muy bien tomada, no sé por quién, pero fue muy bien tomada. Por tu servilleta. Sí, tú lo organizaste. Fíjate, la, la historia de Shark Tank, que nadie la sabe, es, yo llevo, eh, Claro Video, la plataforma de, Claro Video, entonces me toca negociar con, con, pues, las grandes empresas productoras del mundo, los Sony's, los Disney's, los, Paramount's, ya sabes, ¿no? Entonces, una vez negociando con él de Sony, este, el contenido para Claro Video, me dice, le digo, oye, yo era fan de Shark Tank de Estados Unidos. Le digo, oye, deberías, deberías de traer Shark Tank a México. Me dice, órale, lo llevo si sales tú. Le dije, no, yo en la tele como. Y, total, me empezó a calentarme, nos, nos, este, empezamos a platicarlos más, más. Le dije, órale, pero, pues, yo escojo quiénes son los Sharks, porque quiero que esté divertido, padre, no sé qué. Me dice, no, si era lo que te iba a pedir, que tú los convocaras. Y, justo, convoqué a Carlos, a Jorge Vergara, a Rodrigo Herrera, ¿no? Entonces, sí, se hizo un grupo padrísimo, padrísimo al principio. Y, luego, pues, ya, este, empezar, digo, Jorge, que en paz descanse, pues, obviamente, ya no estuvo. Este, salió Carlos Bremer y luego nos salimos Rodrigo y yo. Pero, bueno, pues, sí, fue muy padre. Fue una experiencia, la verdad, muy, no solamente, no solamente era una experiencia para la gente que lo veía en la televisión, sino una experiencia para los jóvenes, los emprendedores, que llegaban con ustedes, ¿no? Y trataban de convencer, o no, no es, no es nada fácil convencer a un empresario, este, ya de, de recorrido, ¿no? Sí, porque, además, mucha gente me pregunta, oye, ¿y si es neta? O sea, ¿sí le meten lana? Sí, sí, claro que es neta. O sea, sí, sí es todo eso. Esta es la prueba, ¿no? Bueno, esta agua, Water Matters, es uno de los emprendimientos que entré ahí en Shark Tank, que además está riquísima. Sí. Y no hay plástico, que es lo importante. Este, ya, ya me tienes de vendedor, que no le digan, que no le cuenten que las lunes de que se lleve su Water Matters a tres por peso para la niña, para la suegra, para la amante, para el hermano. No, 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 pero ha sido una, uno de los proyectos que, que ha jalado muy bien de Shark Tank, porque, mira, yo creo que cuando fueron a Shark Tank vendían menos de un millón de pesos. Este año van a pasar los 25 millones de pesos de ventas. O sea, ha sido un, un proyecto muy, muy exitoso, como algunos otros, como muchos otros tronaron, ¿eh? Sí, claro. Sí, 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 pero, pero sí, muy padre. Es, es, bueno, fue, fue, todavía está Shark Tank. Ah, te digo, y por lo que me convencieron de entrar, y por lo que me convencí a mí mismo de entrar, fue eso, ¿no? Poder pasar, pues, experiencia de muchos años, a lo mejor no soy tan abusado, pero pues ya viví. Sí, sí. Este, y, y bueno, y gente, gente muy fregona como Carlos Bremer, que tú los mencionas, como, como Jorge Vergara, como Rodrigo Herrera, que es un mega crack, ¿no? Este, pues, poder transmitir un poco de ese conocimiento y además decir, oye, por esto y por esto estoy fuera, ¿no? La famosa frase, o por esto y por esto sí le entro. Yo creo que, este, los chavos, pues, uno, Toño, el tema del emprendimiento les brotó muy cañón con el programa a muchísimos chavos. Es cierto, sí. Y dos, muchos también dijeron, ay, güey, no, no está tan fácil, ¿no? No es tan fácil empezar un negocio, pero le agarraban la onda y de repente chavitos de 12, 14 años me decían, Arturo, en la calle, güey, ya sé sacar una evaluación de cuánto vale el negocio, a ver, hazme una prueba, si el 10%, no sé qué, no sé qué. Entonces, la verdad es que el poder transmitir eso, pues, fue, fue muy padre, ¿no? Fíjate que, ahorita me estoy acordando que algunos amigos de mis hijos participaron. Ah, sí, qué bueno, y les di cuello, ¿o no? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero sí, sí, participaron, fíjate, qué chistoso.